Buenas gente, hoy volvemos a Let4D de 2 con mods, esta vez estamos en la campaña Daybreak con Anshu y con Sergio A ver como vamos de armas cuerpo a cuerpo, vamos con los personajes de Futurama En concreto estamos con Amy, con Hermes, con Kist y con Zoilberg que es controlado por la IA Voy a pillar esto Y hemos puesto otra vez, hemos cambiado de zombies especiales y también hemos puesto unos zombies que no os voy a joder la sorpresa Lo vais a ver vosotros Están bastante graciosos la verdad A ver preparaos que seguro que está ahí ¿Eh? ¿No recuerda algo? Estos zombies Efectivamente son los zombies de Mars Attack, la película aquella tan medio cutre pero que tenía su gracia Y bueno, los enemigos sí que tienen, a mí me han hecho bastante gracia Eh, ahí viene A ver, cubramos el pasillo Uy, he visto algo por ahí He visto algo por ahí por el fondo Bueno, ahí tenemos el Yoki que hemos puesto Vamos a verlo mejor Es una especie de rata gigante Tened cuidado ahí al fondo del pasillo que me ha parecido ver algo Hostia Bueno, el Charger He puesto un modelo de Charger Pero no lo veo por algún motivo Siempre tengo algún problema con alguno de los mods instalados Bueno, tenemos un xenomorfo como lanzador de ácido Oh, lo estáis escuchando A ver Estoy escuchando a nuestra nueva witch Estoy escuchando a nuestra nueva witch Uy Me ha visto Me ha visto Oh, Dios mío ¿Qué coño? Me ha atrapado Slenderman Me perseguí a Hitler Me ha atrapado Slenderman Me ha pasado de todo hoy Pues sí, hemos puesto a la witch Hitler Que como habéis visto Nos persigue al grito de ¡Nai, nai, 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 nai! Hostia, qué grande, chaval Creo que difícilmente se puede superar a la witch Hitler ¡Hostia! Pues no te ha tocado, así que Por aquí estoy escuchando algo ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¡Hostia, me ha atrapado una rata gigante! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayúdame, Zoylberg! ¡Zoylberg! Zoylberg, no recargues ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrones! ¡Caba con él! Voy a curarme Me ha dejado en la mierda Bueno, vamos allá Hay una katana aquí Por si alguien la quiere Vamos a ver Ah, mira Me viene el pelo este botiquín A ver qué tenemos Voy a tirar un poco con la katana ¿Qué? Eh, Charlie Eh, ¿dónde? Atrapazo en una pared Listo Voy a avanzar un poco por aquí Pero qué coño Uh, lo que hay aquí ¿En serio, tío? Windows XP ¿Qué dices? ¿Por qué tengo un Tengo un gnomo de jardín? Hostia No sé si te dará el logro Si lo lleves al final No sé Aquí hay una ametralladora pesada Sí Eh, vienen por todas partes Vale Recuperaré a mi gnomo Protegeré a este gnomo Con mi vida Es un decir Es un decir Eh Eso suena a Charger O no O a Tank No sé ¿Dónde vais? Vaya coche Joder Eh, cuidado Eh, un hunter Vale El hunter No lo habéis visto aún Creo Es un El hunter De Assassin's Creed Supuestamente Sí, lleva El símbolo En la espalda Y ya Y ya Y apaga Device Solver Cuidado Eh, está ahí Por el Slenderman Sí Ahí está Dios, me están rodeando Vale Mis congéneres Hostia, esto Ya, verdad Llevaba un traje gris En vez de verde Era el especial Sigo escuchando Un gordo Algo así Por ahí Vómito de Boomer Gorda Gorda Eh, eh, eh Eh, hay muni aquí, eh Aquí hay munición Dios El tanque, tío Aquí atrás hay muni Ahí viene el tanque Ahí viene el tanque No se le puede dar con el cañón Clápale la punta del Ya Si viene se lo tiro Ven aquí Valiente Valiente No Buah Buah, de una hostia Quedado con mi coche Está, está hiper chetado Está de las encima Puede ser Está de las encima de mi coche Puede ser De, de Tank Como veis Tenemos a Bane De Batman Bane mutado Hombre, gracias Solver Es un detallazo Es un detallazo Para algo es el médico ¿No? Ya Eh Un rato Como que le ha salido un poco mal Eh, ¿dónde está mi gnomo? Vale Ya podemos irnos Hay unos cuantos en el callejón Eh, eh, eh Hay algo En el callejón hay algo Se ha ocultado algo en el callejón A ver, ¿qué es? A ver Cuidado tu izquierda Tío, lo que hay aquí Sí, puedo matar a hostias Como el gnomo Me lleva tiempo Hostias lo que hay ahí Eh, es Lenderman ¿Quién está? Allí está Lo dejamos aquí A un lado ¿Qué coño? Hay tanto mustang Había unos cuantos alienígenas Intentando Entrar por aquí Vamos a ver Eh Listo Podemos investigar ¿Qué hay aquí? Toma gnomo Toma gnomo Vuélvete a tu planeta No es el tuyo mismo Pues técnicamente ¿De dónde coño Era esta tía de Marte? De Marte Ey, mire de Marte Oh, oh El Slenderman de antes Pues Debe de ser de razas distintas, eh Porque No se parecen ni en el blanco de los ojos Son de Son de distinta generación Yo soy ese típico inmigrante Que emigra Y luego insulta A sus A sus congéneres En plan Vete a tu país Si es el mismo que el tuyo No, yo ya Me nacionalicé terrestre ¿Ves? Entonces por eso Ahora me creo superior Cuidado Vienen por detrás Dejamos el gnomo un momento Hostia Se está acumulando aquí Una cantidad interesante Ah, y este hijo de perra Lleva un A la esquina Ese lleva cosas Hay uno por ahí Que lleva cosas Sí, baja aquí Campeón No Mi gnomo ¿Qué coño? Gorda Cuidado Hay una peli también De un tío que persigue a un mono A un mono A un gnomo Un camello Un camello concretamente Que esconde la droga En el gnomo Y los protagonistas Se lo roban No me acuerdo El nombre de la peli Ahí está Proyect X Eso Tengo que verla A mí me la recomiendo a fiestas Munición Munición, oye Viene de puta madre Venga, vamos allá Y píldoras Sí, me tiró hasta agua ¿Qué pasa, muchacho? Está un poco verde, ¿no? Rata, rata Y hunter Dios Vale Esto que es el agua Cabrones Venga Continuemos avanzando Tenemos que salvar a este pobre gnomo A este tío le gustaban los Mustang Deja ya de apuntarme con eso Hay unos cuantos zombies por ahí Oh, que nadie toque ese Vinis Vinis Oye, y si le tiro al gnomo Se supone Nah, el gnomo no cuenta ¡El gnomo no contaba! Me cago en tío A la esquina Bueno No vendrán tantos Bueno, vale Sí, hay unos cuantos Pero ¡Oh, oh! ¡No! Me han pillado No, me han pillado Pero me han salvado Me ha salvado El tío este Voy a acercarme a vosotros Pero con un minomo Voy a acercarme Porque Slenderman anda suelto Si alguien Ah, él está muerto Vale Vale, vale Me pilló antes Pero me salvó Menuda carnicería de alienígenas A ver Ay, Dios mío Parece una witch Apaga eso Parece una witch No lo escucho Ahí, sí Ah, aquí está Yo no he escuchado el discurso en alemán Está escuchando su Nay, 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 nay No lo provoquéis Oh, no, no, no Atrás, atrás No Voy, 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 voy Ahí estamos Voy a recuperar mi nomo ¿Quién se me ha quedado? Hitler sigue tranquilo, ¿no? Hitler sigue Sí, estaba ahí Con su discursito Adentro A ver A ver, organicémonos Todos tranquilos Eh, no Mi nomo Lo he tirado sin querer Mierda Fijo que no está En la próxima Mierda